El Centro de Caracas Ah, puede ser como el de Sabana Grande Pero hay que si no quieres viajar por el centro, le vas a hacer un video como el de Sabana Grande Ah Sabes que te hiciste, así es, está el boulevard de Sabana Grande, algo así Ajá Haz uno del centro Ah, pero tiene que ser un viernes Ay, la verdad es que me da flojera esos maratones Para que después de la vaina saque que dos mil vistas Yo vivía subiendo por allá Se ve arrecho, ¿eh? A mí me encantaba ver a la montaña y atrás, ¿cómo se ve? Llamo el Ávila, yo siempre voy por allá Yo vi que se podía ir a la vila desde Cotiza, ¿qué es lo que? ¿Has subido por ahí? No Trato de nunca meterme en los barros Vámonos por ahí Todavía no quieres llegar a la antigua Yo tengo un canal de YouTube con dos mil quinientos seguidores, creo Pero Pero mi plan era hacer walking tour O sea, es que hay canales que se dedican a eso Mira cómo era el piso de que vamos ¿Vas a saltar? Sí La de que estuviese porque tenía sido así, hubiese sido más bonito Grabando por el centro de Caracas, qué loco Lo malo es que cuando está el clima así, mira, oscurece la imagen Tienes que arretar Marico, yo lo que sé Queda para grabar para allá, pero ¿Quieres un vídeo contando la historia de este edificio? ¿No vas para...? ¿Por ahí? ¿O por Capitolio? A ver la luz No, no, ya va ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Elso! ¡Al ser inoxidable, Dorian, yo lo pongo perdido! ¡Suscríbete! Caminando por el centro de Caracas. Caminando por el centro de Caracas. Vamos a Seguro de Plata y nos compramos un apartamento. Si hasta en $5,000 se encontraba, no sé si todavía habrán esas cosas. ¿Dónde viví esa con la Candelaria? ¿Qué es la favorita? Ah, sí. La Candelaria es lo mejor. Vuela, tío. Vamos a ver si vemos unos lentes por aquí. Los jugoneros, los boncos, los jaboneros. Subimos por allá. Puede ser, arriba es... ¿Arriba dónde está la calle? Capitolio, sí. No, 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 no. El centro de Caracas. Preguntaba en nombre de cara de turista. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Los Rosa en Rojo? Uy, así quedamos. El año pasado. Coño, qué malo. Se mira con una cara que se llama patiante. Yo, yo recibo en cuanto a la mano. ¿Qué es la presentación? Coño, en esta cámara quedan rechos los videos. Ese edificio siempre estuvo como abandonado, pero ya es el gobierno. Agroalimentaria, un ministerio, una vaina. Ya va para grabar aquí. Este. Metro Center. Hasta allá. Espera, Paco, está para allá. Bueno. Tú sabes que hay unos japoneses que graban, se llama, la temática de los canales se llama walking tour. Caminar por todo Japón, por, ¿cómo se llama la ciudad, la capital de Japón? Se llama. Allá arriba que hay la, la vaina de la espélica. Allá arriba que hay la, la vaina de la espélica. Es la moneda de Singapur. Ay, marico, aquí uno nunca va a cruzar. No, 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 no. Un Shanghai. Shanghai, que, ah, no, es de China. Bueno, ellos caminando por toda la ciudad y solo graban caminando y en los videos hay que, 10 millones de visitas. de una hora, imagínate toda la plata que hace vamos a directo a hacer esos pasos ahí había un cine, yo antes iba a ese ¿qué tal era? era barato, era malo, pero era barato eran películas viejas que ya había salido hace muchísimo tiempo de cartelera ah no, era aquí el Sin Ayacucho no el Sin Ayacucho yo entré y había un poco de ay que si lo digo va a salir pero bueno había un poco de chicas malas no, 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 como es el borde este borde, el borde ¡Oh! 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 Este era un Mc Donald antes ¿Será que esta? Mira la... la vaina de... ¿Qué fans somos aquí? ¿Sacó en el solito? Sala... No, está cerrado Laquilla... Sala... Y arriba... Si... Es que hay aquí la única opción es así que queda Creo que si no habías un ex, ninguno que estaba provocando comercial Este es antiguo, este es un centro comercial antiguo En su época... Mira, ahí hay una obra de arte Siempre tienen una explicación del artista y de todo eso Mira nada más aquí la pared con la cara... Pero la gente no le presta atención ¿Qué día hacen eso? ¿Qué artista será? R. Bianchini R. Bianchini, un italiano Mi época favorita del año de diciembre Antiguo, ¿verdad? Sí Centro comerciales olvidados Marico, en la quiebra estaba ahí En la quiebra total Esto estaba full de negocios De panasía y lugares quebrados Esa gente se fue del país Todos estos negocios ¿Y eso que está bajando? ¿Tampoco lo mantuvieron? Y está en buena ubicación Lo que pasa es que... Mira, ellos tienen un rol Mira, ahí queda algo del centro ahí Un amigo... Abominable El sí El sí Ya llegué a entrar por la mano El cine no sirve, ¿verdad? No Hace años No No... No vine casi tú No, yo vine... No vine... Ni años Hace como seis años vine... ¿Vale? ¿Vale? Desculpame, además, que tengo que decir, además, que promociona la peliquita. La persona de los vengadores, ¿viste que la promociona no es esta? Hubiera sido hace... 30 años, y fácil, fácil, ya eso hubiese sido otra cosa ahorita. Sí, pero lo que pasa es que aquí es muy difícil montar un negocio. Por el tema de impuestos. Me imagino que también montar la metrocente, y la gente va a preferir la metrocente con el papel. Eso será un arawané. Yo siempre jugo a los árboles así, y de repente es un arawané y una vaina rachísima. Por aquí hay un lugar, creo que a lo de... Parece que le hicieron publicidad, creo que es aquí, no sé. ¿De qué? Que hace un pan con helado. Ah, sí. Que le robaban a falsa al cine. No, 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 no. No, no, no. Bueno, aunque eso lo hace es por Market. Él sabía que le iban a robar. Pero necesitaban esa toma del robo. Bueno, en realidad todo es por Market. Porque de eso se trata. De eso es lo que vio. De hacer vistas. Igual es una realidad que pasa aquí. Claro, pero él necesitaba eso, que le pasara eso para sacarlo en su video. Ah, hoy es la vaina de mañana. Hoy que es viernes. Oye, según tengo entendido, los últimos viernes hacen un rumbón aquí en Caracas. Un poco de gente me ha invitado. Que venga a grabar, que no sé qué. Pero no sé. Pero no sé. Ayer. Si un día nosotros llegamos a pegarle. Que no sigue que no ha caminado. Pateamos toda la cara que toda la huella caminándola. Uy, me cayó una gota asquerosa ahí. No me gusta que me caiga en gotas de nada. Porque eso tendría mía o bacterias. Ah, ¿en serio? No. Aquí es un teatro. Esto sí. Que en el momento era parecida a la de chicos. Escuchaste su historia. ¿Cuál? Hombre. Pa' allá, Pedro, pa' allá. ¿Cómo? ¿Qué tiene la historia? Un perro. Un perro que también iba a conseguir un jugador minado o algo así. Me ha despertado mucha atención. Mi mamá alimenta a las palomas. Se para... Se para una en la ventana y le toca... Le toca el vidrio. Si quisieran alimentar guacamayas. Ah, sí. Son bien agradecidas las guacamayas. Yo veo los videos de las señoras que alimentan guacamayas. Muchas gracias. Ahora voy. Todo lo que no le voy a pedir para llevarla. Ah. Si así como tú, para llevarla. Para llevarla. Para llevarla. Para llevarla. No, dice que para llevar que vas para la universidad. Mira aquí sale un video Pedro Pero claro, se te va a acabar la batería Si te pones grabando Tengo cuatro gigas nada más disponibles Quiero mandar video de XC2 A hacer el de la tienda Para eliminar todos los viejos Porque no lo ha borrado Por si tengo que utilizar esa toma Tú nunca has caminado por las calles de arriba ¿Cuál es? La de aquí Y nos vamos por allá para que veas Si, yo he caminado por ahí Es super bonito Venden un pan con Por ahí venden un pan con ¿Quieres ir por allá? Vamos Walking Tour Este lo voy a subir solo en la página En otra página Sin edición Nada más lo escucho Guarda las partes de nuestra voz Si Donde diga algo fuerte Bueno, casi nunca estamos hablando por de nadie Como cosa que voy a ver De accesorio de San Pedro No sigo de hacer caminos de San Pedro Hay burda gente Claro, hoy es viernes ¿Quieres caminos por aquí? No Hoy el tráfico no es normal Hoy quiero bajar temprano Quiero bajar el mar ¿Qué hará que tiene potencial? Pero les falta Mira, el centro es feo Pero les falta No debería haber hueco No debería haber nada Está feo así Pero está feo Y mira, ¿dónde es una baja en la parte? Tiene potencial Mira las tacas, las cosas Tiene cosas Bueno, por aquí casi todos los negocios están abiertos ¿Cuántas personas viven en Caracas? O sea, 10 millones Yo me quedo loco Porque yo digo con razón ese estadio se llena Si somos 10 millones Nada más van 40 mil 40 mil es poquito Mira muchos negocios abiertos ¿Por qué hay un envío de la manzana grande? ¿Por qué hay un envío de la manzana grande? ¿Por qué hay un envío de la manzana grande? ¿Por qué hay un envío de la manzana grande? ¿Por qué hay un envío de la manzana grande? Muchos negocios, vamos a grabar por aquí, el Poco Bonero, por aquí hay una señora, por aquí hay una sándwich de pernil, 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 Todo el mundo está buscando la forma de hacer su plata por aquí, aunque no es tan fácil No es que yo voy a hacer espacio y me voy a poner ahí No, los contactos a las mafias que tienen que pagar Lentas Viste la torta que tiene esa señora, grandísima ¿Cuándo será? ¿Cuándo cuesta esa torta? Aquí está, a un dólar, ese pedazo de torta Me sale un dólar con 10 bolivares, tienen la promesión de dos tortas resueltas por dos horas con 10, también tiene punto de vista Ah, ya. El comercio, el gentío. Mira el castillo, Marito. Que están regalando allá, vale. Textil del castillo. La gente ha prometedora que compra sus telas para revender. Esa gente que hace ropa, creo yo, ¿no? Aquí está el puesto de sándwich de pernil. Creo que es aquí que el chamo siempre viene y hace publicidad. Mira, una calle del hambre, una calle del hambre por aquí. Árboles de madera de Navidad. Mira, todo esto es calle del hambre. ¿Cuál centro comercial? Este. Aquí hay dos tiendas, que hay una que vende como 12 helados por un dólar. Estas tiendas. De paletas. Y una de cabra. Claro, yo le dije, eso lo hace más relajado en tu casa. Tenía que la regañaba. Sí, porque se desvinculó el Facebook. Y sabe. Y sabe. Por allá. Porque él desvinculó el Facebook, ¿no? Pero era una deuda que tenía. Pero esa deuda la tenía. Lo único que tuvimos fue el paquete. Pero ahí sale contenido propio en las páginas. No, y salimos ganando la fundación, la vaina. Sí. Hay que ponerla. Hay que ponerla. La marca. La vaina. Y el tipo para el país. Ya se están robando el mosbo del hábil. En la guayra de plaza en las matas o en el playa. ¿Para qué? ¿Para qué sebra? Porque la kid. pero viste que mira esa es una nueva universidad hay que cruzar por aquí para no pasar por ese poco toda venezuela ya nadie respeta los semáforos tráfico no llega ni a 18 y fumando mira las colas de la gente comprando todo el día nos echamos por ahí la risa que pusieron en esa vagina un metro voy a arreglar el metro que no sirve y que hay que hermoso yo hermoso fue la encerrona que me sentía que me faltaba el aire sentía que me faltaba el aire y no estaba muy de moda los cojines todo el mundo vendiendo cojines aquí agarran algo por vender y todo el mundo lo ve que se ha ido y no sabe que fundada y ahora si si nunca habíamos escuchado de que fundada que es eso no 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 dufe el perro sigue al señor del señor me imagino pero también prueba el señor refresco la orden luz de refresco aquí está sí pero aquí no va a haber la crema no pero ahí le bajamos dale Verga, uno, dos, cuatro personas hoy. Ok, no, primero para qué, para grabar un video de cómo llegar desde aquí. Dale pues. Graba lo tuyo, yo te veo. Voy a ir grabando. ¿Ya lo tienes? Dale, yo te voy bien. Esa señora viene arruinándome la toma desde allá. La regalación. Me llamo. Se le va a ir grabando. Se le va a ir grabando. El estabilizador de esta cámara hay que regular y se ve que estoy cambiando. La esquina Perico. 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 La esquina Perico.